El recién aprobado estado de excepción fue motivo de reacciones divididas entre los diputados de la Asamblea Legislativa. Parlamentarios de la oposición criticaron las medidas tomadas por el oficialismo y llamaron al respeto de los derechos humanos. Hubo ya señalamientos en cuanto a temas que aunque no quedaron aprobados en el decreto, se han anunciado que van a ser aplicados, como es el caso de cierres por zonas. Ya ayer había la implementación de ciertos retenes con características diferentes a las de un retene funcional, definitivamente porque el derecho a la movilización, al libre tránsito, ha estado desde la Constitución. Y si es un derecho que no ha sido restringido a través del decreto de régimen de excepción aprobado el fin de semana, no tienen por qué estar estableciendo ese tipo de medidas. En este caso, los recursos los tienen. Hay una publicidad del famoso Plan Control Territorial. Se le ha dado más de 500 millones de dólares de recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se transparente cómo se han manejado los fondos del Plan Control Territorial, cómo se están manejando a través de las diferentes instituciones para que este repunte de violencia no vuelva a suceder. Y ojalá que esto, o la aprobación de la ley de excepción, no traiga otras situaciones que vengan a afectar al pueblo salvadoreño. Por su lado, diputados de Nuevas Ideas y Gana dieron su respaldo a la militarización de las colonias del casco urbano de San Salvador. En una instancia, hasta pidieron medidas aún más estrictas. Yo creo que a la hora de atacar directamente a las pandillas tenéis que tomar decisiones. Y tenéis que tomar decisiones serias. Nosotros creemos que estos grupos siempre han tenido la capacidad de inmiscuirse, saltarse, irse de un lado a otro, trasladarse. Y nosotros no vamos a permitir que ellos anden libremente cambiándose de una colonia a otra, o departamento o de municipio. Es bien importante que las autoridades puedan tener control directo de esas zonas focalizadas. Porque a la medida que nosotros focalizamos los esfuerzos, vamos a tener mayores resultados. El pandillero no entiende de readaptación, rehabilitación, no entiende de una nueva forma de vida. Lo único que puede hacerlo retroceder es la aplicación de la pena principal, que es la pena de muerte. Desgraciadamente es bien difícil, bien complicado poder llegar a eso, pero tarde o temprano, si esto no acaba, yo creo que el país tiene que valorar esa posibilidad. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.